Hola, soy Braulio Peralta, periodista y editor, soy veracruzano de Tuxpan de Rodríguez Cano de la Cruz y me gustaría mucho decirles que el voto de cada uno, de todos los veracruzanos, huastecos, jarochos, del sur, del centro, de todas las familias, de todos los orígenes y de todas las clases sociales, pudiéramos salir en masa a votar para ver si podemos acabar de una vez y para siempre en ser una vergüenza nacional en la República Mexicana con todos los acontecimientos donde Veracruz está en los índices más graves de violencia, de corrupción, de inseguridad. No más violaciones, no más tentaciones económicas, no más corrupción desde la cúpula gubernamental. Salgamos a votar, vaya a votar por quien vaya usted a votar, piense primero a quién le va a dar ese voto. Eso es lo que le puedo decir como gran cruzano, como tuspeño y como ciudadano de este país. Gracias.